¡Suscríbete! Si le falta una mano... No entra el cuerpo, nos dejamos en un depósito a la espera que lo retiren los familiares o entre en una nueva judicial. ¡Cadáveres! Vivimos parados sobre miles de cadáveres, piensa ahora él. Gracias a un amigo médico conoce a un hombre que trabaja en la morgue y se junta a hablar con él sobre la vida y la muerte. ¡Suscríbete! Está bien, tenés razón, ya lo hice, ¿qué querés que haga? ¿Qué es eso? ¿Ah, esto? Sí, es. Ah, esto es algo que marmaron acá los pibes de la campaña. Sí... Sí, se enteraron de lo del tema del impostor y me quisieron hacer una joda. No sé, a ellos les parece divertido. ¿Y vos por qué mierda lo usás? No es gracioso, Manuel, no es gracioso. Pero no, no es gracioso, I think you are the man When I'm living with me I want to go again I want to go again I want to go again ¿Tú pas algún instrumento vos? Tengo que la guitarra pero me tenés que dar tiempo De John Lennon no, mucha presión pero prefiero a King Star ¡Ah! Nosotros tocamos, bailamos, cantamos 11 guiñanos Cuatro con cadera para allá ¡Cabezas! 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 Apenas terminamos los días Damián A dejarse entre las fiendas Iba a buscar a su familia Ahora es bien más te creo No se sacó la ropa Después de John Lennon Estaba divino Estaba vestida de John Lennon Con tacones y labios rojos como la sangre ¡Cabezas! 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 ¡Cabezas!